¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! El yambú es una representación danzaria de la relación amorosa. Es un canto a la fecundidad. El hombre, con movimientos suaves que disimulan sus intenciones, trata de poseer simbólicamente a la mujer. El yambú, con el curso del tiempo, da paso al guaguancó. En el guaguancó, el hombre posee a la mujer. Por eso se dice que en el guaguancó se vacuna. Esto se evidencia cuando el hombre acaba por sorprender a la mujer que no ha podido cubrirse con el pañuelo o las puntas de su salla. Posiblemente esto se deba a una evolución en las costumbres de la época. O más bien, a que dicha evolución permitía rescatar la danza en toda su fuerza. Pero el guaguancó la refleja sin ninguna actitud mecaminosa. Y este hecho, que debía ser nuestra consideración más estimable, es la fuente que seguramente ha alimentado el prejuicio. Evitar la grosería sin eliminar la fuerza vital del hecho natural es precisamente el verdadero valor de esta rumba. Cuando el baile dejó de tener un contenido religioso y se convirtió en la rumba, no pasó a ser una manifestación frívola. Fue y es esa fiesta que el hombre se da a sí mismo. La historia nos estaba entregando no sólo una de las expresiones artísticas más legítimas de este pueblo, sino uno de los rasgos más fuertes de nuestro carácter. Por eso, la rumba no es una simple herencia musical. La rumba es una forma de ser del cubano. La rumba no es algo que hacen algunos cubanos. La rumba somos nosotros. Todos nosotros. la rumba es una forma de ser del cubano. ¡Eso es el cubano!